Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy les estaré enseñando cómo organizar su fondo de escritorio y así puedan organizar sus carpetas y tener todo en orden para la universidad o colegio. No olvides suscribirte. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ir a Safari y buscar Canva. Una vez que estamos en la aplicación ponemos Desktop. Nos van a salir un montón de diseños que podemos elegir o puedes diseñar una a tu gusto. Yo elegiré esta rosada. Solo es cuestión de arreglarla. Voy a elementos. Elijo formas. El cuadrado. Y solo lo acomodo a mi manera o a mi estilo como más me guste. Elijo el color que más me guste o que vaya acorde con la paleta de colores. Luego vamos a texto. A mi me gustó esta fuente, pero tú puedes buscar. Ahí hay bastantes diseños diferentes. La desagrupo. Así puedo borrar esto que está acá abajo. Borro y escribo lo que yo deseo. Lo acomodo. Ok. Yo arreglé el círculo a un costado porque siento que así me va a caber más cuadros. Y puedo diseñarlo de otra manera. Solo es acomodarlo perfectamente. Uno por uno. Este es solo un ejemplo. El calendario es de agosto. Porque ese era el ejemplo que estaba. O era la plantilla que ya estaba. Bueno, una vez que terminamos aquí, vamos a elementos. Elegimos otro cuadro, cuadrado o un post-it que te guste de aquí, de estos diseños que están. Y ya solo sería cuestión de elegir la paleta de colores que más te guste. Puedes cambiarle tres colores porque tiene como una sombra ese post-it. Así que decides el color que más te guste o que combine con la paleta de colores que ya tienes. Y eso es todo. Bueno, aquí solo duplico el texto. Borro lo que ya tengo y escribo lo que yo quiero escribir. En este caso yo puse todo list porque yo voy a poner unas sticky notes abajo de esta lista. Y así yo puedo escribir las tareas que me hacen falta y poniéndole un ganchito. Luego al final les enseño como quedó el mío. Bueno, luego que arreglan todos sus cuadros como ustedes deseen, los colores que a ustedes les gustó. Pueden escribir, por ejemplo, aquí yo voy a poner la carrera que yo estoy estudiando. Para ahí poner las carpetas, todo en orden en ese cuadrito. Abajo también puse otra carrera y ahí puse las carpetas de esa carrera. Para así no confundirme luego. Luego aquí para rellenar un poco más voy a archivos subidos. Ya yo subí esta imagen. Es súper fácil. Yo la busqué en Pinterest. Voy a elementos y elijo el marco para que la imagen quede bien posicionada. Me gustó este marco así que lo elijo, lo acomodo, lo achico. Y luego solo inserto la imagen encima. Y listo. Y bueno, así va quedando mi fondo de pantalla para el escritorio. Voy a elementos y busco algún elemento que yo quiera poner. Una imagen, un sticker, algo. Por ejemplo, aquí estaba el destacado. Esa flor me gustó, así que la puse. Pongo descargar. Descargar como imagen PNG. Y listo, eso es todo. Este es el que yo había hecho, pero no lo logré grabar. Bueno, ahora les enseñaré cómo organicé mis carpetas. Cómo le di un toque especial. Aquí en Canva. Primero buscamos carpeta en elementos. Elegimos un folder que se parezca al que ya tenemos acá en... Que viene predeterminado en la computadora. Y solo es cambiarle el color. Por ejemplo, elegí esa, pero no se parece mucho. Elegí esta que es un poco más parecida. Y entonces solo es cuestión de cambiarle el color. O agregarle algún elemento que me guste. Por ejemplo, aquí elegí un cerebro. Porque agarraré esta carpeta para algo referente a mi carrera de psicología. Y bueno, lo siguiente solo es guardar el PNG y descargar la imagen. Tocamos primero este botoncito que es como un marcador. Luego nos vamos acá. Que está como un lápiz con fuego artificiales, yo digo. Y seleccionamos lo que queremos eliminar. Que sería lo que está atrás de la carpeta. Nos fijamos bien que quede rojo. O sea, lo que queremos borrar es lo del fondo. Y seleccionamos borrar. Y listo. Ok, luego que seleccionamos lo que queremos borrar. Tiene que quedar así. Solo la carpeta. Y listo. Tocamos nuevamente el lápizito. Y eso es todo. Y luego solo sería copiar la imagen. Ok, en edición ponemos copiar. Ok, luego presionamos clic derecho. Obtener información. Ok, luego que nos sale esto. Seleccionamos la carpeta. Y ponemos pegar. Aquí se pega nuestra imagen. Puede ser control V. Para que se pegue la imagen. Y ya. Quedaría así. Y eso es todo. Así de sencillo. Puedes organizar tu escritorio. Y cambiar las carpetas a tu estilo.